Bienvenido 4G LTE de Claro a Punta Arenas. Está presentando Chilevisión Noticias. Estamos de regreso, vamos a ir al cine con películas de diversos orígenes. Sí, claro, para los fanáticos de Metallica, Italo Pazaloga tiene un buen dato. ¿Qué tal, Italo? Así es. Muy bien. Ustedes también se ven muy bien así. Andamos en sintonía de color. Todo perfecto. Vamos a empezar con una comedia italiana y eso es bueno porque hace rato que no podíamos hablar del cine italiano. Llega poco aquí. Un piso para tres es una cinta que está especialmente llevada por los divorciados. Así que si es su caso, véala. Son tres hombres que además tienen problemas de tipo económico. Le viene muy bien a los camarógrafos del canal esta película. Y va a reírse mucho. Son tres personas muy distintas que van a vivir finalmente en un departamento chiquitito y ahí van a tener que pasar todas sus aventuras. Como vuela película italiana tiene varias lecturas. Le ponemos un cinco.